Pues muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Priscila Morales Priscila Morales, y entonces ¿a qué te dedicas aquí en el campamento? Pues soy presidenta del Ministerio FADU, del recinto de la UPR de Río Piedra Muy bien, muy bien Y Priscila, te pregunto, ¿cómo ha sido organizar este evento aquí en Yuquibo, FADU, Campamento 2015, La Chequina? Pues como todo evento requiere mucha antelación de preparación Te digo que cada día es más retante porque uno quiere hacer las cosas mejor y para la gloria del Señor Y entiendo que hemos hecho muchas modificaciones para que este campamento se lleve de una manera más efectiva para este año Y hasta ahora, ¿te ha gustado la acogida que ha tenido con los universitarios aquí reunidos? Entiendo que sí, nuestra primera edición fue el año pasado y tuvo muy buena acogida Y este año no ha resultado en lo contrario Así que yo espero que el Ministerio siga creciendo y muchos otros jóvenes sigan participando de este evento Pues Priscila, muchas gracias Y aquí desde Conexión APE, desde Yuquibo, FADU, Campamento 2015, La Chequina Con ustedes, Zapdiacer Doné Santana ¡Gracias!